El empresario Javier Simán es el nuevo presidente de la ANEP, cuenta con mucha experiencia ya que en el 2009 fue director de la Cámara Salvadoreña de la Industria Textil, luego presidió la ASI. Simán es licenciado en Administración de Empresas, graduado de la Universidad de Loyola, Estados Unidos y después obtuvo un doctorado en Derecho. La ANEP representa a 50 sectores productivos a nivel nacional. En la junta directiva también está como vicepresidente José Agustín Martínez, secretario Jorge Hasbún, prosecretario Eduardo Antonio Cader, tesorero José Antonio Escobar y protesorera Claudia María Romero. Y como directores, Mario Ernesto Salaverría, Manuel Antonio Flores, Raúl Cardenal, Juan Francisco de Sola, Francisco Bolaños y Luis René Dada. Mientras que los suplentes serán Marvin Melgar, Ernesto Soler, Chernan Calvo, Alfonso Escobar, Oscar Orellana, Roberto Calderón, Guillermo Guidos y Luis Chévez. Como asesores, Luis Cardenal y José Samayoa. En su cuenta de Twitter, el embajador de los Estados Unidos escribió, Felicito a la ANET El Salvador por la elección de su nuevo presidente Javier Simán. El sector privado ha sido y seguirá siendo un socio indispensable en la lucha contra el COVID-19 y su rol será crucial para impulsar la recuperación de la economía de El Salvador. El acto público de cambio de presidencia se realizará en cuanto sea posible y autorizado por las autoridades tras el fin de la cuarentena. Para Carasucía Noticias, Jonathan Orellana.